Que con respecto al VIH, no es el único medio, la transfusión de sangre, o si se rompe el condón, y él dice, las ladillas con los incondos se transmiten, exactamente, pero como les comentaba anteriormente, pues yo creo que aquí ya es la, 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 ¿cómo se puede decir?, voy a elegir cada persona, ¿no?, al final de cuentas, este, como sabemos, ¿no?, parece un tipo de situaciones, pues sí, digo, a mí en especial me gusta que, la persona con la que tengo encuentro sexual, pues sí tenga una higiene personal muy cuidada, eh, que huele bonito, eh, también, a lo mejor yo digo que tenga una, la boca perfecta, pero sí, que lo beses y el beso te sepa rico, incluso está masticando chicle, también sabe rico, incluso los besos con alcohol, saben rico, los besos con sabor a, a nicotina, cigarro, también saben ricos, o incluso los besos con famers, también saben ricos, ¿no?, al final de cuentas, tiene que ser una empatía, en ese tipo de juegos sexuales, eh, y sí, y digamos, yo no sé por qué surja ese, lo de las ladillas, ¿no?, pero sí, al final de cuentas, son fiojos, en las partes genitales de cada persona, eh, por eso los que llegan a padecerla, ¿no?, en ese sentido, pues sí, digo, ya es la higiene personal, y yo lo que siempre recomiendo cuando me han preguntado algunos amistades intersexuales, que si me gusta el pene, con, no sé cómo dicen, la selva lacandona, o dado, o bien rasuradito, o lampiño, ¿no?, yo les digo, que, con mucho vello, es muy asqueroso, porque si, digo, estás, eh, haciendo la felación, los guagües, o, o en otros términos vulgares, la mamada, pues sí, es como muy incómodo, eh, ya no disfrutar el, el juego del, en, del, del, del sexo oral, ¿no?, al final de cuentas, este, creo, para mí sí me da asco sentir, este, verlos ya sin exageración en la boca, digo, una cosa es ver, un, un, puede ser que lo que es, este, un pene foladito, así, rasuradito, y todo bonito, a, a ver, este, todo ahí, en, cualquier selva, así, muy fea, ¿no?, es lo que yo le podría comentar a Antonio, eh, al final de cuentas, creo que es la, la higiene, eh, la limpieza de cada persona, digo, al final de cuentas, el, el primer link es, visual, ya, ya, importando y sacando afuera, si es, de gym, si es atlético, si está medio bonito, si es flaquito, pero tiene su encanto, que si es guapo, feo, digo, al final de cuentas, eh, si intimamos con esas personas, pues sí, eh, debe, por lo menos disfrutar, aunque sea en esa ocasión que veamos a la persona, disfrutar ese momento, ¿no?, eh, como les digo, nadie nos obliga, solamente no sabe con quién se mete, con quién se mete, con quién se mete, y, pues, ya, que decisión de propia, eh, tipo de práctica, este, sexual, o juego sexual, que cada uno practica en su momento, ¿no?, y, pues, bueno, estamos un poco en la mitad del programa, sin antes, recordarles nuestras redes sociales, que es, clublobos.com, diagonal, prieradio, arroba, prieradio, cn, ay, nuestra página, este, mi face, que es, marquitos, o, mi twitter, que es, arroba, marco, engles, y continuamos con el tema de hoy, ¿no?, eh, dice, en entrevista con letra S, el investigador agrega, la pornografía, a las causales, fue una evidencia científica, ha demostrado, que los hombres gays, que ven porno, beerbag, pueden ser hasta dos, veces más propensos, a tener, sexo desprotegido, intencionalmente, y créanme, que ya no tanto, por aquí, llevo, que al final de cuentas, este, eh, creo que, bueno, yo que tengo, en Twitter, eh, sí, me inscrito, y, eh, muchos, este, pornografía por Twitter, o videos muy eróticos, o, de sexo, en Twitter, ¿no?, y vean, me dieran la popularidad, que tienen, algunos personajes, que suben sus, videos que graban, ya sea como activos, o como pasivos, y pues, si tienen una gran demanda, al final de cuentas, digo, total, yo creo que ahí, lo que nos mueve, o que yo me incluyo, es el morbo, ¿no?, y, sí, eh, se ve cuando una persona, o película, ya sea casera, o de, mega superproducción, pues, como que la conciencia es, el uso del condón, y la otra, pues, es este, el, el no uso del condón, o al final de cuentas, pues, es válido, eh, cada uno se mata a su manera, ¿no?, y, bueno, continuamos con el tema, dice, en Estados Unidos, y otros países, comentó Baruch, existen métodos como el, ser resorting, escoger a parejas, que tienen el mismo, estatus, de VIH, o, ser, posicioning, buscar ser activo, con parejas, de quienes se sospecha, o se sabe, que viven con VIH, sin embargo, aclaró, en, en México, debido al estigma, y la discriminación, es sumamente complicado, que las personas, que viven con VIH, admitan tener el virus, lo cual, hace difícil, o imposible, implementar, estas prácticas, que podrían considerarse, traductoras, o reductoras, de daño, y aquí, otra pregunta, es tratar, o no tratar, la propuesta, científica, para prevenir, nuevas infecciones, en este sector, de la población, radica, en el tratamiento, profiláctico, pre exposición, los famosísimos, medicamentos, PREP, es decir, la toma, de medicamentos, antirretrovirales, antes de un encuentro, sexual, de riesgo, a fin de evitar, una infección, de VIH, medición, desrealizados, en sistemas de salud, como el de Nueva York, específicamente, en, hombres que tienen sexo, con otros hombres, y personas transexuales, mostró, que el 55.4%, de los sujetos, de estudio, estaría de acuerdo, con tomar, los PREP, otra investigación, aplicada en Francia, a 443, hombres que tienen sexo, con otros hombres, algunos de los cuales, reconocieron, la práctica deliberada, de sexo anal, sin protección, reveló, que 40%, de los integrantes, de este sector, aceptaría, el tratamiento, Ángel, nos comenta, uy, eso de hacerlo, así está caño, más que nada, por los que saben, y no le informan, a su pareja, pues si no, al final de cuentas, como sabemos, este, la pareja, es el discordante, ¿no? donde uno es, VIH, o portador, del VIH, y el otro, prácticamente, pues, está, sanamente limpio, o como dicen, esto últimamente, ¿no? es un ser, o positivo, negativo, y, yo creo que, si amamos a nuestra pareja, si la respetamos, y si la valoramos, como lo que es la persona, el ser humano, que robó nuestro corazón, o, o que le pedimos ser nuestro novio, o yo creo que es lo más sincero que podemos hacer, decirle, ¿sabes qué? Soy Marquito, bueno, no Marquito, más bien, soy Marcos, tengo VIH, tengo tanto, este, cinco años y medio diagnosticado, eh, ¿qué onda, este, quieres ser un, yo, en ese sentido, si prefería ser sincero desde un principio, ¿no? Ya está en el decidir si sí o no, digo, es muy válida su respuesta, al final de cuentas, yo fui sincero, eh, no, en ese sentido, no podría ocultar nada, y, pues, yo creo que es lo más humano, lo más honesto que puedo hacer, y lo más noble, ¿no? Al final de cuentas, si yo ya tengo VIH, vivo con ese padecimiento, pero si se con un, unos buenos antirretrovirnos, mirales, y, obteniendo una buena adherencia, tengo ya, cinco años y medio, que, salí del hoyo, y le estoy confesando, a él, que quiero que sea mi galán, pues, digo, ya está en el decir sí o no, y al final de cuentas, si me dice sí, qué rico, ¿no? Y, qué chido, pues, es un ser humano que entiende, tiene mucha lógica, y es muy maduro, en, en, como persona, y también el no es muy válido, porque, al final de cuentas, este, como sabemos, ¿no? Ni un sí o un no, nadie se muere, oye, total, como, yo lo que siempre he dicho, ¿no? Ya como portador de VIH, pues, ya uno, sabe qué onda, amigo, total, eh, va a haber gente que se va a aventar el paquete completo, cuando nos da el sí, y qué rico, sacanme, que yo admiro, eso de las personas, que andan con una persona cero positiva, sin importarle, prejuicios, estigmas, total, ahí lo que mueve primero, son los sentimientos, porque al final de cuentas, eso fue, lo que cautivó una persona de otra, es decirle, soy, X persona, soy portador de VIH, me gustas, eh, también debe haber un preámbulo, no, no ha sido la primera contacto visual, sino digo, ya ha pasado el tiempo, decirle, quiere ser mi novio, quiere ser mi pareja, y ya, si nos da el sí, qué rico, y también si nos dice no, pues también, ah, pues bueno, a lo mejor no hará el indicado, y, pues sus, ahora sí, sus prejuicios, o sus dudas, o miedos, inseguridades, tendrán, ¿no? Digo, ahí ya es cuestión de cada quien, y no se le puede forzar a nadie. Continuamos con el tema de hoy. Dice, si bien no ha aplicado solo en barbiqueros, aunque no podría descartarse la presencia de algunos de ellos en los coertores de investigación, dos estudios, uno realizado en Francia y otro en Inglaterra, con prácticas homosexuales de riesgo que tomaron medicamentos PREV, mostraron una reducción de nuevas infecciones de 86% con respecto a grupos similares de personas que no ingirieron fármacos. Tales resultados fueron presentados en la más reciente conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas. Ángel nos dice, bueno amigo, pero tú les das la opción. Exactamente. Uno les da la opción de decir sí o no, yo creo que hay que ser la más transparente, y yo lo que siempre digo, mírame a los ojos, no como la canción 97, con la mano en el corazón, esto es lo que yo soy, tengo un pasado, yo creo que si empieza una relación de aquí en adelante nada más somos tú y yo, y lo demás se va a la verga, al final de cuentas, en dado caso, y si no pues también, bueno, ya lo confesé, no tengo penos en ese aspecto, y pues gracias por, por el menos, decirme el no, al final de cuentas, uno es lo más sincero en ese sentido. Digo, me ha pasado también, por eso sé de lo que hablo, hablar con el corazón en la mano, y alegrarme cuando me dan el sí, y apretar mi mano con el corazón, y guardármelo, o metérmelo por donde no sé dónde, porque al final de cuentas, pues también, era como que muy, muy premonitorio, ¿no? O muy previsible, el no que íbamos a recibir. Sin embargo, otros estudios, como el presentado por el Centro Australiano de Investigación en Sexo de la Universidad, la Troupe de Melbourne, en la pasada conferencia internacional de SIDA 2014, en el cual se realizó, ciberetnografía, entre más de 500 usuarios de un foro virtual, de personas que se definen como, hombres que tienen sexo con otros hombres, muy enfática, ¿no? los medicamentos PrEP, como una herramienta que ofrece protección contra el VIH, pero que también permite tomar más riesgos sexuales, además de no eliminar totalmente el riesgo de infecciones, y no ser tan accesibles como el condón. Para Baruch, la situación es clara. Está comprobado que la PrEP es costo afectiva. Es decir, que es más barato y efectivo brindar medicamentos PrEP a personas cero negativas que tratamientos a personas positivas. Sin embargo, es difícil que con un sistema de salud como el mexicano, se llegue a implementar una estrategia de prevención que podría resultar costosa por el momento. Afirma, si una persona quiere adquirirlo en el sector privado, podría tener que desembolsar hasta 10 mil pesos al mes, al menos que tenga un buen seguro de gastos médicos mayores. ¿No? Pues en ese sentido, pues sí está canijo, ¿no? Yo siempre le he dicho que al final de cuentas, quien tenga este uso de prácticas y te pueda pagar el medicamento, yo creo que lo más primordial, tener la solvencia económica, pues digo, qué padre, ¿no? Al final de cuentas, es la lección que él dio, y si va a agarrar los medicamentos PrEP como inhibidores de, de contraer el VIH, digo, vale, y al final de cuentas, se le sisione. Otra pregunta es, una intimidad sin barreras. El sexo desprotegido rechaza admitir